A pesar de que se dieran a conocer las medidas de limpieza y desinfección en los puertos de Mi Bici tras la llegada de la pandemia del coronavirus a la entidad, usuarios reportaron que hasta el momento no se ha visto a personal trabajar en el tema. Sin embargo, aseguran que la medida les da más seguridad, aunque varios toman sus propias medidas. Las cámaras de Meganoticias captaron a una de las cuadrillas de limpieza de Mi Bici en el puerto de la calle Marsella, casi al cruce con López Cotilla, donde de acuerdo a las indicaciones sanitizaron las bicicletas. Pues no, la verdad no lo he visto. Los he utilizado en estos días, pero la verdad es que es mejor el autocuidado. Termino de bajar de la bici y me lavo las manos inmediatamente y me pongo algo de alcohol, pero no, la verdad es que no he visto. No, no me ha tocado ver nada hasta ahorita. No, pues está bien, sirve que se va limpiando y no hay tantas bacterias a la hora de que los hacemos. Más vale prevenir y cada que las dejemos de utilizar, utilizar gel antibacterial o lavarnos las manos. No los he visto, la verdad. Me parece bueno, digo, no creo que sirva de tanto, pero creo que es buena idea. Personal de comunicación de Mi Bici informó a este medio la estrategia de limpieza de los 274 puertos, los cuales se hacen de 7 a 15 horas con el apoyo de 4 cuadrillas. Este miércoles se hizo la limpieza de 94 de ellos. Daniela Rodríguez, Meganoticias.